Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y atención todos porque Ubisoft confirma que un nuevo Assassin's Creed está en desarrollo. El CEO de Ubisoft ha hecho oficial y público el conocimiento de que la compañía se encuentra desarrollando otro título de la saga Assassin's Creed, algo que, bueno, era de suponer porque suele sacar un juego anual. Así que el anuncio realizado por Ives Gimelot, el CEO de Ubisoft en cuestión, acompañó los datos públicos de las ganancias de la compañía con la saga de los Assassin's. Desde su estreno, allá por el final de 2013, Assassin's Creed 4 ha conseguido vender más de 10 millones de copias y desde Ubisoft se muestran muy contentos por los grandes resultados que está teniendo la saga y el último juego de Edwan Kenway. Pero en comparación, por ejemplo, con las ventas de Assassin's Creed 3, que obtuvo en la misma franja temporal 2 millones menos el Black Flag, Gimelot achaca el lanzamiento de este nuevo Assassin's Creed a la Next Gen, ¿no? Porque si el juego te lo compras para este, para el otro, pues bueno, puede ser que esto sea el problema de la Next Gen. Bueno, este nuevo juego de Assassin's Creed en 2014, pues, se confirma esta vez por parte de Gimelot y nada más. Así que, no se sabe de qué va a tratar, si va a ser Assassin's Creed 4, va a ser un nuevo Assassin's Creed basado en Black Flag... No se sabe todavía si va a ser sobre Black Flag, si va a ser sobre... Bueno, a saber, ni en qué ambientación, ni nada por el estilo. Así que seguiremos informando. Lo único es que este año va a salir un nuevo Assassin's, eso confirmado, y no sé si eso, pues, vosotros lo achacaréis, sobre todo al lanzar un año anual, una entrega anual, eso al final cansa, a mí sí me cansa. Quiero saber vuestra opinión, ya sabéis, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.